¿Terminamos ya? ¿Estamos felices? ¿Vamos por más canciones de rock argentino? Muy bien. Hay un artista que yo admiro muchísimo. Es súper rockero. Ha tocado con las leyendas de nuestro rock. Quiero ver esta presentación para este amigo, para este genio, para este talentoso tan especial. Hola a todos. A ver, un... A ver, un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y un... A ver todos. Ustedes. Señoras y señores, en este escenario, el grande, el talentosísimo Richard Coleman. Un fuerte aplauso para recibir a Richard Coleman. Fuerte, fuerte. Vamos. ¿Cómo le va, don Richard? Bien, tranquilo. ¿Cómo le vamos a deleitar al público platense? Buenas noches, La Plata. ¿Cómo están ustedes acá? Tengo el honor de interpretar una canción histórica de la banda Pescado Rabioso, de Luis Alberto Espineta, David Levón, Black Amaya, Carlos Putaia. Ya despiértate, nena. Ya despiértate, nena. Ya despiértate, nena. Sube el rayo al fin. Ya despiértate, nena. Ya despiértate, nena. Sube el rayo al fin. Y así verás lo muy dulce que es amar. Ya despiértate, rayo. Sube el rayo al fin. Ya despiértate, rayo. Sube el rayo al fin. Sube la nena. Y así verás lo muy dulce que es amar. Amén. 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 No, 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 no No, 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 no Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es Richard Coleman ¿Algún tema suyo, maestro? ¿Hacemos amacándote? ¿Cómo no? ¿Lo sacaste? Sí, hermosa canción de Richard Disfruten la noche, está espléndida Un, dos, tres Queremos con tantos temores Con tantos amores Con tantas dudas ¿Por qué habitamos el desorden? Si eso no ayuda ¿En qué momento nos perdimos Entre la bruma? Pienso que quizás Soy el que sueña Y vos sos mi sueño ¿Qué hacemos solos en la ruta? Silmos de luna ¿Por qué me siento perseguido Por la nocturna? Ave vigilante Abrázame, no sea perdido Esa dulzura Esa dulzura Que siempre me das Historia que sueña Y vos sos mi sueño Prueba amacar que yo te muero Desde la tierra Sigue amacando pecho Sigo en el planeta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Abrázame, no sea perdido Esa dulzura Que siempre me das Si soy el que sueña Si soy el que sueña Y vos sos mi sueño Prueba amacarte Yo te miro Desde la tierra Sigue amacándote Yo sigo en el planeta Sigue amacándote Yo sigo en el planeta Que te rodear Aunque todavía soñando Pensas que puedes volar Mejor no lo intentes ¿En qué momento nos perdimos? Entre la bruma Entre la bruma Mi cuenta te das Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Richard Coleman Grosísima Grosísimo Grosísima 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 Grosísima